Muy bueno el 5 atrás Grompossi puede ser Ojo esperame encima Gol Ahí está el Marito cerca Ahí está el ojo Eran ventaja de 3, ahora 2 No creo en el milagro ¡Qué balón metieron y la...! ¡Y está! ¡Gol! 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 Podrán haber perdido el partido Pero no el espíritu de competencia Igual el festejo Bastante mesurado ¡Gol! Gracias.